El día de hoy se registró un accidente de tránsito por la avenida 9 de octubre en la vía Carchi y Luis Urdaneta. Dejó como consecuencia a dos personas heridas. Al parecer, el bus del servicio urbano de la línea 8 choca con la línea 12 de la OCP. Esta línea impacta dos motos, entre ellos un guardia de seguridad. El impacto provocó un escándalo que alarmó a vecinos y moradores, quienes acudieron a verificar la novedad. Hasta el momento se desconoce cómo se encuentran las dos personas heridas. Para Radio La Original, informó Estefanía Figueroa.